I think I'll try this in a new way I'm gonna show you the tricks that I know I'm getting tired of talking What's up, you simers! Bienvenidos a otro video En el día de hoy voy a hacer el reto de las tres baldosas de ancho Y es hacer una casita entre medio de estos dos edificios que están viendo en pantalla Y honestamente está bien difícil Intenté hacerlo como si fuera una casita pequeña Como pueden ver lo puse y se ve como una barrita azul arriba Pero eso te cuenta las baldosas, o sea las losetas del piso Y no puedes usar cierta cantidad Entonces por alguna razón a mí no me estaba funcionando Aquí estoy viendo para poner la escalera Y yo tenía, ok, yo tenía una idea de lo que yo quería hacer Y era poner todas las escaleras afuera Como que, como mismo estás viendo esta, ponerlas todas hasta el piso de arriba Pero, no, es muy pequeño el espacio No me cabían las escaleras Entonces si las pongo adentro, todas, ¿verdad? Si pongo de cada piso adentro me coge demasiado espacio Entonces no tengo espacio para los muebles Entonces fue, de verdad, es un reto Los retos a que lo hagan, de verdad Este build que acabo de hacer, este que están viendo ahora Va a estar en la galería En los sims So me pueden conseguir como TaishaNV TaishaNV Y allá lo pueden bajar, ese fue el que hice Entonces creo que el creador de este reto es australiano Es un, eh, un Simmer de Australia Y pues el reto es, pues, hacer la casa de tres, tres de ancho Entonces es un poco, es un poco raro por lo de las escaleras Porque es un, es una, es un edificio alto Si fuera solamente un piso, pues, eh, una brega Pero cuando tienes tanto, entonces tienes que crear los cuartos Tienes que crear los baños ¿Ves? Aquí ya yo me estoy frustrando Aquí yo digo, no me caben las escaleras afuera No me caben adentro Y yo entonces, arriba puedes ver que hay una barra Que es como roja, ¿verdad? Eso me está dejando saber que tengo demasiadas Losetas en el piso para que sea Una casita pequeña, como yo estaba imaginándome Porque ese es uno de los retos El reto es hacerla de tres de ancho Pero otro reto que él le puso como que encima Era hacerla pequeñita Una casita pequeñita Y yo, mira, ni, no me salía, no me salía Y yo, ¿cómo él hizo esto? Porque entonces, eh, ver los otros edificios que tienen al lado No tienen piso, esos edificios Eso no te están contando como espacio Son de decoración prácticamente Y yo aquí borra, que borra, que borra Tratando de quitar baldosas Porque, ves, ahora mismo está azul Este, eso me deja saber de que Si tengo las baldosas perfectas para una casita pequeña Pero no hay manera de poner las escaleras Aquí, o sea, ¿cómo? Porque tiene, ¿cuántos pisos? Tres, cuatro pisos Y entonces no hay manera No hay manera de poner las escaleras Así que si recrean este reto, por favor Me dejan saber aquí en los comentarios Y yo lo veo O si lo suben a Origin O a la galería Me dejan saber y yo lo veo también Porque está bien extraño y bien difícil, ¿ok? No es fácil Entonces, ves, aquí estoy escogiendo una Un ladrillo Para que pegue así más o menos Como que con las de al lado Como que pareciera que está ahí O sea, que eso estaba ahí Ya no lo creé yo Entonces, ves, aquí estoy poniendo La vejita Esa veja me encanta Está bien linda Es como metálica Entonces, pues, para este build Para esta construcción Yo me estaba inspirando Como que en una casita de abuelita Como que esta abuelita vive En este pueblito Entonces, ya sus hijos Obviamente están grandísimos Y pues yo me la imagino a ella Como que esperando a los nietos Prácticamente So, en este build Van a ver este El cuarto de la abuelita Y también van a ver Un cuarto para niños Como para sus nietos Yo me lo imaginaba así, no sé Aquí estoy buscando Las ventanas Estas ventanas son hermosas Me encanta porque Como que va con el Como que con el estilo De la casita vieja Como que antigua No sé Este, me encantó Aquí estoy poniendo Y también Esta es la parte de frente De la caseta Que están viendo ahora O sea, aquí Voy a poner la puerta La parte de atrás Es como para el patio Eso es bien importante Tener una puerta linda, ¿verdad? Y no me decidía No sabía cuál Porque tiene que ser una Que quede justo en el medio Esta Está hermosa Esa fue la que me decidí Y entonces en la parte de atrás Quiero abrir Quiero una puerta también Para que ella salga al patio A coger fresco, ¿verdad? Ok, ya creo que vamos A comenzar con el build Ok, so mi Mi idea era Separar el cuarto Así más o menos Esta parte de abajo Va a ser la sala El comedor Y la cocina Aquí voy a hacer El cuarto de la abuelita Y un baño Solamente hay un baño En todo el build Porque es que no No había manera De cómo poner más de uno Ya van a ver Me van a ver Intentando hacer más de uno Y no No hay manera, ¿ok? Vamos a ver si la hay Pero yo no la encontré ¿Ok? Ese chiquitito Ese cuadrito chiquitito Ese es el baño Entonces ese es el cuartito De la abuelita Este es el tercer piso Este va a ser el cuarto De los niños Aquí hice un pasillito Mira ese pasillito Tú tienes que ir así De ladito De ladito Pero funcionó, ¿verdad? Entonces esta parte De aquí arriba Yo me la imaginaba Como Como para estudiar O para jugar con los niños Y como pueden ver Estoy tratando de hacer un baño De dos losetas Y no Ok, yo lo borré Mejor no So, ok Aquí a la parte izquierda Donde está la puerta A la izquierda Va a ser la sala Ok, estoy poniendo Las losetas Este Es madera Oscura Me gusta Porque se ve Como más antiguo Como más A mí me encanta La madera Quizás se ve antiguo Pero a mí me encanta Ves, aquí otra vez Me dio la cosa Esa roja arriba Y me está dejando saber Que no Que no es una casita chiquita Ya que tengo Demasiadas baldosas Y no entiendo Pues yo me frustro Y sigo cerrando Y quitando Y yo dije Pero aquí arriba Ya no me va a caber nada So, yo creo Yo termino quitándolo Y haciendo la casa Tamaño regular Sin las limitaciones De la casita pequeña Porque ya De por sí Esto está difícil No necesito Ves, aquí yo estoy borrando Yo digo ¿Por qué me sigue contando Tantas losetas? Sigo borra que borra Yo no entiendo ¿Por qué me está contando Tantas losetas? Ves, aquí estoy borrando Yo, ¿qué me estará contando esto? No entiendo Ok, aquí dije ¡PAL CARAJO! Los loquitos Hago una casa regular Ves, aquí estoy poniendo Las puertas Este es el cuarto De los niños Ahí hay como que Un arco Ok Vamos a ver Voy a poner entonces La alfombra En los cuartos Porque creo que es más Lo que se ve Regular, ¿verdad? En las casas regulares Maybe, no sé Ok, entonces aquí abajo Vamos a pintar Las paredes ahora Y acuérdense Es una casita Yo me la imagino De abuelita Yo me imagino Un color así Como cremita A mí me encanta El cremita también Así que esta abuelita Está fashion Yo creo Estoy poniendo estas luces Siempre pongo estas luces Primero porque alumbran mucho Aunque son súper modernas Pero yo las pongo Porque alumbran demasiado Entonces pues me permiten Ver mejor Y después voy cambiando Poco a poco Entonces aquí estoy poniendo También la loseta Que estaba afuera La loseta no El ladrillo Que estaba afuera Porque yo pienso Que estas casas así Como antiguas Y eso Que tienen ladrillo afuera Yo creo Que como que A veces viene adentro También como que Tienen como que Ladrillos expuestos Eso es mi Eso así fue como Yo me inspiré ¿Ok? Este es el cuartito De la abuelita Estoy pintando las paredes Antes de amueblar todo Como pueden ver Aquí estoy pintando Las paredes del baño Decidí mover la puerta Para aquí adentro Del cuarto de la abuelita Sé que es súper raro Que tengas que Pasar al cuarto De la abuelita Para ir al baño Pero es que si lo ponía De la otra manera Que lo tenía No me iba a caber Las cosas que Que me podían caber Así que Nada Vamos a comenzar aquí Con la cocina Sé que es súper raro Porque es como Un cuadradito Pero Cabe todo Y pues súper bien De verdad que Cabe todo Lo que se necesita Honestamente No necesitas más nada Y cogí este color Porque este color A mí me gusta No sé si es raro Que tapa la ventana Ese 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 cosito Pero whatever No importa Entonces pues Ajá Estoy aquí Poniendo unas cositas Como que la abuelita Usaría yo me imagino Para cocinar Ya quite la La bombilla Voy a poner una más antigua Mira esta es más antigua Y pega con el tema Yo creo Una alfombra Yo siempre pongo alfombras En la cocina No sé si ustedes tienen Alfombra en la cocina Ahora estoy poniendo El comedor Es súper chiquitito Esto casi ni cabe Mira O sea Cómo van a pasar Los sims por al lado No entiendo Bueno ahí ya lo quita Porque yo dije No cabe Estoy buscando una silla Que sea un poco más recogida Que no coja tanto espacio Yo creo que lo logré con esta Ve que tiene más espacio A los lados Ahí yo creo que cabe Esperemos que quepa De verdad que ni lo probé Ni lo probé Si funciona o no Pero yo espero que sí Ahora estoy seleccionando Una luz Mira Cogí una vela Y yo quería que tuviese Chimenea 100% Eso es parte De lo que yo quería 100% En este build Miren este mueble Que no parece de abuelita Me encanta Me encanta Ok So Tenía que tener chimenea Porque pues Es una casita así Como antigua Yo me lo imagino Con chimenea No sé Anyways Entonces aquí estoy poniendo Una mesita de al lado Vamos a ver Ah mira Esta lámpara Siempre la uso así En las casitas de abuelita Me encanta Entonces pues puse Esta flor Y aquí no cabe una mesa Al frente de la sala Al frente Al frente del mueble Que diga Así que yo puse una Una Alfombra Y ahora voy a poner Un televisor ahí Antiguo Para darle un poquito Tú sabes Como que Ella tiene unos niños Y bueno No tiene unos niños Tienen unos nietos Y los nietos Me imagino que vengan A ver las noticias Con la abuela O las novelas Entonces está como que Todavía muy oscuro Así que le puse Estas dos bombillas Aquí en Al frente del arco Entonces decidí Poner esta cosita En la esquina No sé si puedan ver Eso que puse de madera Pero todavía No estoy segura Si va a caber Porque Acuérdense Que no hay espacio Como que para que Los sims Pasen mucho Por al lado De las sillas del comedor Así que estoy aquí Debatiendo Lo pongo en este lado En este lado No sé Aquí decidí Poner la mesa Más pequeña Para que cogiera Menos espacio Y pues ahí Yo creo que Terminé el primer piso Todavía no he terminado De decorarlo 100% Pero ya terminé El primer piso Ahora nos estamos Moviendo al baño Miren Ves que quedó perfecto Si hubiese tenido La puerta Donde está La ducha No iba a caber La ducha Porque tiene esa pared Como diagonal Entonces pues Nada Al final Pues tienes que pasar Por el cuarto De la abuela Para ir al baño Pero no creo que a la abuela Le importa Porque las abuelitas Son así A ellas les gusta Que Yo creo Yo creo que a ellas Les gusta Que tú Las visites Así que Nada Aquí estoy Tratando de ver Dónde voy a poner Yo la toalla Dónde pongo la toalla Dónde pongo la toalla Decidí ponerla En este lado Entonces encima Del inodoro Voy a poner Creo que esto Que vino con Tiny Living Con la expansión No la expansión Con el El pack De Tiny Living Y me gusta Porque tiene flores O no flores Tiene Bueno Tiene unas Unas plantas Y unas cosas Quintando Y entonces Quería ponerle Una cama doble Pero no cabía No había manera Y decidí por esta Que me gusta Decidí poner Al principio Estaba tratando De ponerla En esta esquina Así Para que ella viera Por la ventana Para afuera Pero No cabe nada En este cuarto Este cuarto Es muy chiquitito Y de verdad Que la pobre abuela La pobre abuela No cabe Ni Ni Un armario Nada Pero lo moví así De esta manera Y ya van a ver Cómo quedó Este Miren Yo quería este armario A todo cojón A todo cojón Quería el armario El más grande Que existe Pero yo dije No Pues nada Quito entonces La mesita de noche Pongo una Un espejo Entonces pongo Una lámpara Y pues mira Quedó de lo más chévere Mira que cool El cuartito de la abuela Pero yo creo que la abuela Estaría tan feliz En este cuartito Porque Imagínate De tener a los nietos Ahí en la casa Y no sé Porque mira También yo pienso Como que La pobre abuela Tiene que subir Como 15 pisos A pie Ahí en las escaleras Pobre abuelita Bueno Nada Esa abuelita Yo creo que está Bien fit Y healthy Bien saludable La abuela Ahí tiene el blower Porque las abuelitas Siempre se pasan El blower En el pelo Los maquillajes Entonces pues falta La alfombra Que aquí estoy decidiendo Cual voy a coger Esta no pega Taisha por favor Ok Decidí por esta Que se ve así Como abuelita ¿Verdad? En esta área Voy a poner Una Cositas de estas De pintura No sé como se dice En español Y una alfombra Esto es para que La abuelita Se ponga a pintar Ahí Se entretenga Puse una pintura Para darle un poco De estilo Y no se vea Tan aburrido Esto aquí Entonces No sé si es raro Que del primer piso Al segundo piso Tengas que salir Y entrar por esa puertita Que ven ahí Pero yo pienso Que es la mejor manera Porque si hubiese puesto Otra escalera adentro De abajo hacia arriba No hubiese cabido nada Así que Me tienen que dejar saber Que ustedes creen Si es raro Que tengas que salir Por la cocina Y entrar por aquí Aquí arriba No entiendo No sé Para mí no me molestaría Pero no sé si Al resto de la gente Sí Bueno ya nos movimos Al tercer piso Este es el cuarto De los niños Entonces Como pueden ver No sé si pueden ver Un cantito de la pareja Ahí a la izquierda Es como verde Y pues Quería algo como De esos colores Y pues aquí Es unisexu No sé si los nietos Son nenas o nenes Pero yo creo que esto Pega para cualquiera Entonces pues aquí Estoy buscando Ya tú sabes Que le voy a poner A los niños A los nietos Me encanta Me encanta esta combinación De azul y verde Me encanta Me encanta No sé por qué Pero sí me gusta Entonces pues estoy aquí Tratando de Ponerle cositas Para entretenerlo Como esa caja de juguetes También voy a poner Un Vamos a ver O esa alfombra Que pega perfecto Pega como si hubiese nacido Para este cuarto Entonces pues Vamos a ir viendo Yo voy a poner aquí Una pintura Y creo que voy a poner Como unos posters Y unas cosas Como si los niños Hubiesen colgado cosas En la pared Ves a este le gustan Esos posters Y me imagino a este Como si hubiese Pintado eso Él Y lo hubiese puesto ahí Esta Cortina Pegan perfecto Con este cuarto Y ya terminé Con el cuarto Este pasillito Tienes que ir de ladito Así pegadito a la pared Este no cabe nada Mira aquí debajo De las escaleras Es perfecto Para una computadora Y para poder leer Y aquí estoy viendo Que silla Cabe aquí Que no coja tanto espacio Porque acuérdense Que aquí ahí No hay una puerta Hay un arco Así que no quería Que cogiera como que Todo el espacio Del arco Pero yo creo que Lo logré ahí Más o menos Debajo de las escaleras Quién diría ¿Verdad? Pero me gustó Porque ahí Por lo menos Tiene una computadora La abuela ahora Entonces puse Un Unas pinturas Ahora voy a poner Una planta aquí En esta esquina Y ya terminé Con ese piso Ahora nos movemos Al último piso Por fin Este piso Pues yo quisiera Que tuviese más baños Honestamente Este build Pero no No me cabían No me cabían Los baños Este Anyways Estos puffs Me encantan Porque me imagino Los nenes sentados Ahí viendo televisión O leyendo con la abuela Hablando con la abuela De las historias Y cosas así Entonces pues Terminé poniendo eso Puse un televisor Más moderno Porque aquí Es donde los niños Ven la televisión Y los muñequitos Esta alfombra Súper Súper antigua Me encanta Y me decidí Por la mesita De Tiny Living Que es chiquitita Esta Perfecta Y un Radio Para poder escuchar Música con los niños Cuando vengan a visitar Entonces En Estas esquinas Quiero poner Como que unos juguetes Para los niños Y pues ahí Eso es lo que estoy haciendo Ahora Entonces Pongo Como que una Unos stickers En la pared Y unas cosas A mí me encanta Como quedó este cuarto A mí me encantaría Tener un cuarto así Cuando yo tenga hijos Veas que estoy poniendo Como que el desastre ahí En el piso De juguetes Y cosas Unas fotos ahí De las vacaciones Con la abuela Unos libros Y entonces voy a poner Una lámpara Y ya estamos terminando Prácticamente El build Lo que falta es Los toques finales De las decoraciones Y eso Entonces Eso es todo Lo que falta Entonces Mira aquí En esta parte En el último piso Hay una puerta También para afuera Que tú puedes subir Y sentarte afuera Y coger aire Ya prácticamente Estoy terminando Aquí estoy poniendo Las cortinas Aquí estoy viendo Que todo esté bien Entonces aquí Como que me falta Algo en las paredes Faltaba como que Alguna decoración Y Pues aquí estoy poniendo No me decidí por eso Como que me gustan Pero no para Para aquí Entonces estoy poniendo Los cuadros Con pinturas Que peguen Con el tema Que estoy tratando De De poner aquí En esta casita Entonces Aquí falta Algo más Miren este Lo puse aquí Y creo que falta Algo como que Encima de la chimenea Y Yo creo que Ya prácticamente Quedó La casita Entonces Me van a tener Que dejar saber Que les parece Este reto Si lo van a hacer Me tienen que taggear Me tienen que decir Recuerden que En la galería Soy Taicha N-U-V Taicha como aquí Taicha T-A-I-S-H-A-N-V Aquí puse el techo El techo no se me hizo Muy difícil Esa es la parte Más difícil Que a mí se me hace En los builds Siempre Siempre Soy malísima Con los benditos techos No sé cómo hacerlo Pero este es fácil Porque era una línea Entonces Quería una chimenea A tocojón Arriba Quería la chimenea A tocojón Arriba Entonces Pues ajá No sé si a ustedes Se les hace tan difícil Los techos en las casas Oh my god Qué mala soy con los techos Por más que practico No me salen Y no me salen Mira aquí estoy tratando De poner como Con unos balcones Pero se ve como raro Ahí en el medio No sé No sé Lo moví para el lado Lo puse más grande Lo puse más chiquito Y como que yo No, 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 no Lo puse Pero después Cuando lo vi por atrás así Yo no Ok Y lo empecé a borrar Entonces Entonces pues creo que Me terminé decidiendo Por plantas Y creo que se ve súper mejor Se ven mil veces mejor Las plantitas Yo me imagino A la abuelita Con la manguera Echándole agua A las plantitas Desde el balcón Y pues mira Aquí está quedando Aquí puse otra plantita Aquí en la entrada Del segundo piso Este Aquí ya De verdad Taicha Sigue poniendo cosas En la pared Mira, mira, mira Borra eso, ok Ya lo borré Me falta entonces Prácticamente Las luces de afuera Para que uno pueda ver Ah, mira Es que estoy poniendo Otras plantitas aquí Dando Al lado de la puerta Le quedan bien lindas Me encantan No, Taicha Así que Sigo poniendo cosas A ver Sigo poniendo Y dije pues Voy a poner esto aquí Voy a poner esto por acá Esas cosas Es como una ventilación Yo creo Como parece ¿Verdad? Lo puse ahí Para darle Como que Una onda A la A la casita Pero honestamente No hace nada Aquí estoy poniendo Las Las lámparas de afuera Las puse más pequeñitas Para que no cogieran Tanto espacio Y se vieran tan grandes Como esta casita Es tan chiquitita De finita Si las pongo grandes Como son normal Se ven tan gigantes Y pues aquí estoy poniendo En el balcón Para abuelita Acuérdense que la abuelita Se sienta aquí A coger fresco Y pues Eso es todo Si les gustó Dale like Y suscríbanse al canal Y los veo en la próxima Chao